Hola, mi nombre es Lori Blagg y hoy vamos a hablar sobre interceptos. Este es el que llamamos el intercepto de Y. Cuando miramos a la gráfica de nuevo y tratamos de buscar el punto donde cruza el eje de X, sería este de más arriba, y este es el punto que llamamos el intercepto de X. Son puntos, así que por ejemplo cuando estamos hablando del intercepto de X, lo queremos escribir en forma de punto, que sería el valor de X, 0. Y cuando estamos hablando del intercepto de Y, lo escribimos como un punto, 0, el valor de Y. Como pueden ver en el intercepto de X, es cuando el valor de Y es igual a 0. Al contrario, el intercepto de Y es cuando el valor de X es igual a 0. Bueno, en este ejercicio vamos a buscar el intercepto en X y vamos a buscar el intercepto en Y, pero no queremos graficar esta ecuación. Así que para encontrar, vamos a empezar con el intercepto en X, vamos a dejar que Y sea igual a 0. Así que cuando reescribimos la ecuación tenemos 2X más 3 por 0 es igual a 6. Eso sería 2X más 0, que no tenemos que escribir, es igual a 6. Dividimos por 2 los dos lados de la ecuación y eso nos da que X es igual a 3. Pero como el intercepto en X es un punto, lo escribimos como un punto y el primer valor sería el de X, que sería 3, 0, porque el Y siempre es 0. Y este es tu intercepto en X. Cuando tratamos de buscar el intercepto en Y, hacemos lo mismo, pero en este caso vamos a dejar que el X sea igual a 0. Y cuando dejamos que el X sea igual a 0, reescribimos la ecuación como 2 por 0 más 3Y es igual a 6. 2 por 0 es 0, así que no lo tenemos que escribir, tenemos 3Y es igual a 6. Dividimos por 3 en los dos lados, eso sería Y es igual a 2. Cuando tenemos que escribir esto como un punto, sabemos que el X siempre es 0,2, que es el valor de Y. Y esto nos da nuestro intercepto en Y. En el ejemplo número 2 tenemos una ecuación y tenemos que buscar el intercepto en X y el intercepto en Y. Como empecé a buscar el intercepto en X, para hacer eso vamos a dejar que Y sea igual a 0. Así que tenemos negativo X más 10 por 0 es igual a 12. Sería negativo X es igual a 12 porque 10 por 0 es 0 y no hay que escribirlo. Y ahora ese negativo X sería como si tuviéramos un negativo 1 multiplicado por X. Así que tenemos que dividir negativo 1 en los dos lados de la ecuación y eso nos da X es igual a negativo 12. Cuando lo escribimos como un punto tenemos negativo 12,0 que viene a ser tu intercepto en X. Ahora vamos a buscar el intercepto en Y. Para buscar el intercepto en Y vamos a dejar que X sea igual a 0. Así que tendríamos negativo 0 más 10Y es igual a 12. Negativo 0 sería como negativo 1 multiplicado por 0 que viene a ser 0. Así que tenemos 10Y es igual a 12. Necesitamos dividir los dos lados por 10. Así que tenemos Y igual a 12 dividido por 10. Pero eso lo podemos simplificar dividiéndolo los dos términos por 2. Así que el 12 dividido entre 2 es 6 y 10 dividido entre 2 es 5. Así que lo escribimos como un punto y sería 0,6 dividido entre 5 que sería nuestro intercepto en Y. En el ejemplo número 3 tenemos Y es igual a negativo 4X más 5. Vamos a buscar el intercepto en X y el intercepto en Y. Para buscar el intercepto en X vamos a dejar que Y sea igual a 0. Así que tenemos 0 es igual a negativo 4X más 5. Tenemos que resolver para la X. Así que vamos a restar 5 en los dos lados de la ecuación. Tenemos negativo 5 es igual a negativo 4X. Ahora vamos a dividir por negativo 4 los dos lados de la ecuación. Así que tendremos que X es igual a negativo y negativo sería positivo. Así que eso sería 5 dividido entre 4 porque no se puede simplificar más. Así que lo escribimos como un punto y eso sería el valor de X que es 5 dividido entre 4,0. Y eso sería nuestro intercepto en X. Ahora para buscar el intercepto en Y vamos a dejar que la X sea igual a 0. Así que escribimos Y es igual a negativo 4 por 0 más 5. Eso sería Y es igual a negativo 4 por 0 es 0. Así que tenemos 0 más 5. Y es igual a 5. Eso lo escribimos como un punto y sería 0,5. Y ese sería nuestro intercepto en Y. En el ejemplo número 4 vamos a buscar el intercepto en X y el intercepto en Y. Pero usando una gráfica, como recuerdan, el intercepto en X es cuando la gráfica cruza el eje de X. Que sería este punto de aquí donde la X es igual a negativo 4. Cuando escribimos esto como un punto sabemos que el valor de Y siempre es 0. Así que tenemos negativo 4,0. Y este sería nuestro intercepto en X. Cuando vamos a buscar el intercepto en Y, sabemos que es cuando la gráfica cruza el eje de Y. Y eso pasa en este punto de aquí, que es donde la Y sería igual a 2. Cuando escribimos esto como un punto sería 0,2. Porque la X siempre es igual a 0 cuando estamos hablando del intercepto de Y. Y eso pasa en este punto de aquí, que es donde la gráfica cruza el eje de X y 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 el eje de X.